Con la emisión de un billete y la celebración de un sorteo, la Lotería Nacional para la Asistencia Pública festeja los 60 años de la Torre Latinoamericana, uno de los edificios más emblemáticos de la Ciudad de México. La Torre Latino se inauguró el 30 de abril de 1956 como el primer y más grande edificio en el mundo con fachada de vidrio y aluminio. Se le considera uno de los edificios emblemáticos de esta ciudad y es catalogado como monumento artístico por el INBA. La Torre Latinoamericana fue considerada por varios años el inmueble más alto de México y de América Latina, una edificación construida con lo más avanzado de la tecnología del siglo pasado. Agradezco a la Lotería haberse acordado de la Torre Latinoamericana y festejar conjuntamente con nosotros el 60º aniversario de la terminación de este edificio. El rascacielos construido para albergar a la Compañía de Seguros Latinoamericana tiene una altura de 182 metros, de los cuales 138 corresponden a los 43 pisos que conforman la Torre y los 44 restantes a la Antena. Dicha construcción duró ocho años, iniciando con los estudios de suelo en febrero de 1948. Con información de Gabriel Vaquero Rojas e imágenes de Eric Gómez, Notimex.